Mi nombre es Rafael Ballesteros Díaz, vengo del municipio de la Primavera de Bichada, como instructor de música 34 años. Referente al folclor, como lo he visto personalmente desde mi niñez, he visto que ha tenido ciertos cambios, tanto en la forma de los instrumentos que se utilizan en la música, como el baile, los vestuarios que utilizan los intérpretes, los artistas. Ha tenido una evolución que si uno se pone a analizar la música de hoy en día, está tomando un rumbo un poco diferente a lo que es el ancestro musical que traemos desde muchos años atrás. El llanero es muy recursivo e inventa muchas cosas a través de la práctica del folclor y debido a eso han venido evolucionando el joropo, el baile, el canto, muchas expresiones. Para nosotros los que verdaderamente conocemos cómo es el folclor, pues tampoco nos queremos quedar allá estacionados en un solo sitio, sino que no perder lo que es la autenticidad, entonces como que no cae bien. Pero de todas formas es bonito lo nuevo, lo que la gente, los muchachos sobre todo, inventan, porque eso es productivo a nivel general prácticamente la orinoquía. Desde los colegios, desde las escuelas, empezamos desde la niñez a enseñarles a los niños, a recordarles, a mostrarles cómo son los cantos de baquería. Ya por ejemplo en los festivales de música llanera, tanto estudiantiles y de adultos, se está involucrando el canto de baquería como primera medida. Cada intérprete, cada participante, al inicio de su canción, de lo que sea, en las modalidades de canto, inicia con un canto de baquería, canto de cabestero, de ordañador. Personalmente desde pequeño no conocía un cuatro, no conocía un arpa. Nosotros escuchábamos que es música llanera y utilizaban solamente una guitarra, un triple. Sabíamos que esos instrumentos eran de Boyacá, de Chiquinquirá, de Bucaramanga. Y como instrumentos de música llanera, sabíamos que era la sirrampla, que muy poca gente la interpreta. Yo la vine a conocer hace muy poco. Por intermedio de las personas que fueron a Arauca, que fueron a Venezuela, se dieron cuenta de que los instrumentos de música llanera eran el arpa, el cuatro, la bandola, los capachos. A partir del año 60, 1960, trajeron las primeras arpas a Colombia. Nosotros las conocíamos por fotos, en las carátulas de los discos de larga duración, en acetato y eso. Entonces, pues nosotros mismos, con tarros de esos de aceite de la sevillana, que salían cuadrados, grandes, y galón, le quitábamos una tapa, le colocábamos en madera y le hacíamos el diapasón, la caja armónica y todo eso. Y ahí empezamos a tocar nosotros. Llegaron los cuatro a Biodicencio, empezaron a comprarlos, a ayudarlos a los pueblos de algunos pueblos de Catanare que tampoco los conocían, del Bichada. Y yo vine a conocerlos en la primavera hace más de 40 años. Poco a poco fueron incursionando los instrumentos de esa forma. Fuimos conociendo, acomodándonos, porque no había ni academias. Nosotros mismos lo que podíamos ejecutar y reproducir de la música y la que escuchábamos. Y a lo último, pues ya entonces se institucionalizaron o fundaron las academias, que fue donde se empezó a enseñar a los alumnos y de ahí para acá. Fue cuando fundamos el Festival Estudiantil del Carraíto, que todavía existe, tiene una trayectoria ya de 29 años. Y al lado del Festival del Carraíto, nació también otro festival que manejamos allá, que es el Curit. Entonces hoy en día, pues, hay muchos instrumentos. El 98, casi el 100% de los alumnos pasan por los instrumentos, por el baile, por el canto. Y algo aprenden, ¿sí? Algo. Los parrandos habaneros de la época en que yo, digamos, en mi niñez y que asistían, eran parrandos de cinco o ocho días. Se programaba una fiesta para dentro de dos meses, por ejemplo. En el acto tal, del señor tal, la gente alistaba lo que era la comida para toda la gente que asistía. La bebida, llegaba el día, a las mujeres no las requisaban, a los hombres sí. Se reunían en el salón, saloncito grande, y los músicos, pues, no había sonido en aquel tiempo, era a capela. ¿Sí? Los músicos se instalaban en un rincón y a tocar puro joropo. Pasaban dos, tres días bailando, se cansaba la gente, iban y comían y seguían bailando, iban y dormían y seguían bailando. Por eso duraban cinco o ocho días. Estos eventos son de gran importancia porque, pues, la idea es recuperar muchas cosas que se están perdiendo, ¿no? De patrimonio cultural. Como para estas exposiciones, para hablar del problema, de la parte cultural, de cómo se está decayendo. Agradecido que me hayan invitado y muy contento de estar participando. ¡Gracias! ¡Gracias!